¿Te preocupan las viviendas asequibles y la calidad de vida? ¿Te preocupan los negocios cerrados y la falta de empleos? Yo, Hailey Rivera, me comprometo con el programa de limpieza de nuestras calles, a luchar por viviendas asequibles para nuestra comunidad y ayudar a nuestros pequeños y medianos negocios. Y como padre de tres niños pequeños, defenderé la educación y los programas extracurriculares. Este 22 de junio, vota uno, vota demócrata, vota Rivera.